Bueno pues hoy vamos a hablar de God of War, sabéis que ha salido un juego nuevo hace relativamente poco y la verdad es que es un juego que a mí me gusta bastante porque yo intento no engancharme mucho a los juegos de hecho soy más de ver como la gente juega, muchas veces prefiero que haya alguien jugando y yo mirando pues todo el tema de aparte de las dinámicas de juego, los gráficos, la música, como interactúa la música como va cambiando, cuando estoy jugando no soy un tipo especialmente hábil a la hora de jugar entonces toda mi energía está un poco puesta en que no me revienten el culo entonces no puedo, se me escapan, se me escapan cosillas, no se me escapan detalles entonces bueno pero God of War es uno de estos juegos que sí que he jugado, que me he pasado varias partes jugué al 2, jugué al 3, jugué al Ascension, tengo aquí el... no me acuerdo cuál es el que tengo aquí estoy viendo a ver si veo la portada de aquí, pero no, bueno, que en esta casa se ha jugado a God of War bastante el último no lo he podido jugar porque sabéis que es para Play 4 y yo no tengo, bueno no tengo la Play 4 ni tengo followers que me la compren, guiño, guiño, patada, patada, voltereta, etc. y bueno, pero sí que he escuchado la banda sonora por supuesto porque bueno, la hace Bill McCready, ya lo conocéis, he hecho a banda sonora de la serie de Walking Dead he trabajado también con Miguel Hondo en Colosal y demás y bueno, sí que es verdad que es un tipo que me resulta... o sea, me gusta más él que su música es un tema de... no es que no me guste su música, sino simplemente que me gusta más él me resulta un tío muy gracioso, tiene además un vídeo que me estuve riendo me estuve riendo cuando lo vi y luego me estuve riendo cuando lo recordaba que salía él mismo, así como compositor que quería meter gaitas gaitas así, rollo... le molaba este rollo y bueno, y se veía como presentaba a varios directores de casting y esto para elegir la banda sonora, pues salía Walking Dead y salían varias series y varios proyectos en los que él ha participado, pero tocados con la gaita, ¿no? y era un poco... y claro, todo el mundo decía, tío, que no además él iba... tenía como un amigo imaginario al lado, que era como un gaitero y esto no era... era muy divertido bueno, ya al final ya cuando el tío se ha rendido y dice nadie me va a encargar esto, ¿no? pues le encargan la serie esta de Outlander, ¿no? que sabéis que suena una gaita por ahí, en fin es divertido, lo he spoileado enterito, pero bueno, que está guay el caso es que escuché el tema este de... la banda sonora que ha hecho para God War y me sorprendió una cosa y es... a ver... la banda sonora suena muy bien, tiene un sonido súper chulo es muy... es muy cinemático además utiliza mucho... los... digamos los tropos del lenguaje épico los utiliza bien, ¿vale? pero sí que me preocuparon dos cosas la primera cosa es que no aparecía el main theme, ¿vale? el tema principal, ¿sabéis? si habéis... bueno, si habéis jugado God of War sabéis que hay el tema este de... algo así, ¿no? pero bueno, el rollo este de... a mí siempre me gustó este tema por dos cosillas y a ver, si os fijáis hace como una quinta que es algo que tenemos súper asociado a lo heroico, ¿no? ¿no? Superman, Star Wars, en fin todo este tipo de eso es una talla muy heroica incluso este como es a ver... sí, los... los increíbles, ¿no? no sé una cosa así, más o menos muchas veces lo hago de cabeza de hecho, este he hecho una pequeña reconstrucción aquí bueno, no es una reconstrucción exactamente sino que he cogido y he hecho el tema de God of War no tengo muy claro si realmente esa es la melodía es decir, pero sí que y es de lo que quiero hablar en este vídeo más que de la banda sonora de God of War sí que es verdad que he utilizado para hacerlo lo que yo tenía en la cabeza como banda sonora de God of War, ¿no? una determinada textura con coros graves con metales esta melodía que quizá puede que haya notas que no sean así ahora luego la escucharemos porque vamos a escuchar un poco todos los temas y ver cómo el tema ha evolucionado luego vamos a ver qué es lo que ha hecho Bill McCready, ¿no? el compositor y vamos a ver también un pequeño vídeo donde él explica lo que ha hecho ¿vale? porque él ha optado por por un pequeño motivo de tres notas entonces vamos a ver lo que me preocupó un poco de de la banda sonora como os decía es que por un lado no estaba el main theme y dices coño llevas un montón de juegos estableciendo esta melodía tío eres un compositor cojonudo o sea haz algo haz algo brutal con ello haz algo que realmente nos nos peine para atrás ¿no? pero bueno él ha tomado otro otro camino sí que es verdad que el juego pues bueno tiene otra 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 dinámica se aparta un poco de la dinámica clásica de de la saga además han construido la historia por lo visto está muy 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 currada y bueno entiendo que una serie de decisiones y de cambios así te pueden llevar también a decidir cambiar la banda sonora sin embargo en lo que respecta a textura y el acento que tiene la banda sonora no ha cambiado demasiado con respecto al margen del buen hacer que tiene él ¿no? no ha cambiado demasiado con respecto a la saga anterior o sí a sí el material melódico que yo no acabo de entender esta decisión del por qué prescindir de lo anterior cuando realmente puedes explotarlo y hacer algo realmente fuerte e incluir tus nuevas cosas ¿no? hay nuevos personajes hay nuevas situaciones puedes armonizar puedes dar otro tratamiento rítmico puedes hacer en fin muchas cosas ¿no? mira una de las cosas que cuando me preguntan que hay gente que te pregunta cosas raras a mí muchas veces me preguntan que por qué me gusta el jazz o sea si te digo oye ¿y aquí por qué te gusta el jazz? mira una de las cosas por las que a mí me gusta el jazz es por lo siguiente un músico de jazz puede llegar y decirte oye has escuchado no sé Like Someone In Love y tú dices la he escuchado cientos de veces por un montón de artistas distintos y te dice vale mira escucha como la hago yo boom 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 y boom te explota la puta cabeza o sea porque su tratamiento rítmico su tratamiento melódico su tratamiento armónico es algo que no esperabas es algo que no habías visto venir entonces como hemos dicho varias veces las personas somos máquinas de reconocer patrones y una vez el patrón está establecido y al final una melodía no deja de ser un patrón cuando nos lo presentan con una variación inteligente con una variación que nos llega es un es un tipo de placer intelectual cerebral emocional que no no sé no se me ocurre con que se puede comparar es decir el ver algo que conoces y que te lo presenten de una forma que te hace que hostia que se te pongan los pelos de punta que realmente te emocione y te llegue no sé yo creo que ni el bacala del tweet puede conseguir darte tanto tanto placer como un músico que sepa lo que está haciendo y que te sorprenda de esta forma entonces esto es lo que me gusta de jazz y de alguna forma yo estaba esperando cuando supe que era Bill McCready que iba a hacer esto la banda sonora que él hiciese algo así vamos a ver este hombre por donde nos sale y bueno ha salido por otro sitio y quizá una de las cosas que sí que me preocupa dentro de que él sí que tiene unos motivos y unos leitmotifs y demás pero son como muy 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 mínimos ahora veremos lo que ha hecho para para Kratos esto es un problema que se está dando últimamente en el cine mucho y es muchos artistas dicen bueno pero es que los directores ya no quieren leitmotifs ya no quieren temas que quieren además cosas más minimalistas más y luego al final a ver lo que el director no quiere obviamente es que tú cojas un temita y una cancioncita y que suene cada vez que el personaje aparece cada vez que el personaje va a hacer pipí o cada vez que el personaje es mencionado o sea eso no lo quiere porque eso no es un buen desarrollo sinfónico no es un buen desarrollo melódico pero sí que es cierto que tener un tema sólido que te permita crecer a lo largo de la obra y esto es algo que McCready menciona en el vídeo que vamos a ver ahora que lo he cogido de youtube no creo que haya ningún problema en youtube y se ponga tonto pero bueno podría pasar él lo menciona él dice que le gusta él se basa en los personajes y que le gusta desarrollar temas para ellos y que estos temas vayan creciendo desarrollándose a lo largo de la obra y tal y todo esto me parece genial pero también veo un problema de ego en el sentido de que vamos a ver esto es un problema que ha afectado a Marvel por ejemplo llega Ramin y hace un tema para Iron Man y luego llega otro compositor y en lugar de coger vale vamos a ver que material melódico dispone sea mejor o sea peor pero ese es el material del que dispone vamos a evolucionarlo vamos a hacer lo que queramos pero vamos a seguir porque el espectador necesita reconocer esto es Iron Man llegan y hacen una cosa totalmente diferente y ahora llega y llega otro compositor y hace otra cosa totalmente diferente y bueno se asemeja un poquillo ahí pero nada entonces que pasa que al final esto es un sin dios y no reconoce los temas Silvestri que es un zorro viejo sí que hace un tema reconocible para el Capitán América que se parece tiene ahí ciertas similitudes con luego el tema de Avengers que también lo hace él pero por ejemplo cuando llega Ellsman coge el tema de Silvestri y lo utiliza le da su rollo lo hace un poco así un poco esa pero pero lo utiliza es decir guarda una coherencia y entonces conecta las películas es decir el problema que tiene Marvel en las últimas en las películas en las últimas se está solucionando ya vemos una continuidad melódica incluso si habéis visto la última película veréis que cuando llegan cuando están en Wakanda y todo esto los temas algunos de los temas que se habían utilizado en la peli de Black Panther aparecen por ahí y tal es decir oye le estamos dando coherencia ¿no? God of War lleva muchos 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 juegos entonces McCready ha optado por mantener la esencia en lo que sería la orquestación ¿vale? y de estos quiero hablar mirad la música es un lenguaje ¿vale? es como si dijésemos vale estamos en España y hablamos hablamos al margen de la gente que habla otros idiomas ¿vale? los que hablamos español hablamos o sea hablamos castellano ¿vale? pero lo hablamos con diferentes sitios o sea con diferentes acentos ¿no? en Andalucía hablan con un acento incluso dentro de Andalucía tú te vas a Granada por ejemplo te vas a Málaga o te vas a Cádiz y el acento es distinto bueno unos se sean otros se sean es diferente digamos las entonaciones son distintas también ¿vale? un vasco hablando en castellano o un asturiano hablando en castellano o un catalán cuando habla en castellano si es de digamos de Lorta como digo yo tú lo notas pero todos hablan castellano ¿vale? entonces esto pasa un poco como los estilos ¿no? es decir el tío que es músico de jazz esté tocando pop esté tocando lo que esté tocando oyes esta sofisticación una armónica oyes el rollo rítmico oyes esta especie de libertad para jugar el tema estirarlo hacer lo que no oyes estas cosas yo he escuchado músicos clásicos en band-night cuando pues han venido cuando yo estaba en la big one y tal había algunos que venían de clásica y querían aprender jazz ¿no? y notabas en su forma de tocar que el swing por ejemplo la manera de medir mal las corcheas era distinto lo notas son cosas que se notan entonces lo guay cuando haces un proyecto eso es una cosa que yo defiendo mucho es que cuando haces un proyecto lo chulo es a ver no le puedes inventar un lenguaje es decir no puedes hacer lo que hizo Tolkien de decir bueno pues me voy a inventar el idioma de los elfos aquí pero sí que puedes decir vale me voy a inventar un acento un acento una forma de la música es música y va a tener pues eso su tónica su dominante dominante siempre que estamos dentro de música tonal por supuesto pero por ejemplo pues a lo mejor en este proyecto utilizo muchos acordes suspendidos acordes de cuatro notas tal en este otro proyecto utilizo triadas en este otro voy a utilizar más acordes híbridos poliacordes bitonalidades todo esto si tú lo defines hace que el proyecto suene de una forma concreta entonces por ejemplo la música épica pues esto decimos épico automáticamente pues estamos pensando en los metales así graves fuertes el brameo este que hemos hablado alguna vez percusiones super grandes muchos músicos cuerdas muy dramáticas coros pensamos en coros coros de mujeres pero por ejemplo si escucháis la épica del señor de los anillos que utiliza metales utiliza coros utiliza cuerdas tal y escucháis la épica de god of war que utiliza metales utiliza coros utiliza cuerdas es decir utilizan lo mismo pero lo utilizan de una manera distinta en god of war por ejemplo sí que se utilizan muchos rips de los rips son a ver tengo aquí alguna cosa por aquí los rips son esta cosa cuando hace por ejemplo así o es un cluster por ejemplo esto sería otro rips otro este este tipo de cosas por ejemplo ahora las escucharemos en la zona grave lo suele utilizar utilizan también muchos coros así graves no ese es el tema que Macri ha hecho para bueno ahora lo veremos entonces tiene determinadas cosas luego el tema de el tipo de determinadas percusiones suena un poco también como tiene un punto exótico si os fijáis la melodía en algunos trozos más que en otros depende mucho de la orquestación pero yo creo que tiene que ver porque el acorde este ups el acorde me quedaba aquí voy a poner los vale voy a poner esto para que lo veamos vale el suena un poco como un poco como a frigio así entre frigio luego creo que tiene ahí un punto así como un poquillo exótico con la segunda menor de esta hombre a ver el tema da tiene juego pero ellos utilizan de una manera muy así como muy bueno el caso es que que bueno tiene esta esta cosa luego hace algunas modulaciones pero vamos a ver como 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 esto es decir que tipo de de orquestación utilizas qué tipo de de escalas qué tipo de acordes todo esto construye el el mundo armónico el mundo melódico del tema y eso es esta esta pequeña reconstrucción como os digo lo voy a poner pensando un poco antes de liarme a escuchar y todo porque no me gusta que es decir si sobre sobre analizo algo y saco la armonía concreta las notas concretas y los instrumentos concretos y todo como muy analizado de pronto se pierde un poco la frescura esta y a mí me gusta muchas veces que incluso cuando estoy con vosotros descubrir cosas me ha pasado en algunos vídeos que estaba viendo algo y hostia esto no me había dado cuenta tal bueno pasó el otro día en el análisis de coco con una novena menor que había y empecé a pensar en directo luego lo vi me mola ese proceso que se vea en directo ah vale quizá han hecho esto por esto y por esto porque es como piensas cuando estás analizando solo y esto se trata un poco de compartir el proceso y ya está vale entonces voy a poner la picecilla esta que intenta tener un poco el rollo de por supuesto no sonando tan bien como God of War o si más quisiera yo pero bueno que suena con esa especie de lenguaje y ahora escucharemos haremos un pequeño recorrido los temas de God of War después veremos esta entrevista con McCready y después veremos que ha hecho él y exploraremos un poco las posibilidades vale God of War que sea un poco vale pues eso es lo que yo tenía en la cabeza más o menos le pegamos un repaso rápido así por capas vale tenemos por un lado lo que sería la parte de vamos a verlo aquí que está completo vale a partir de aquí los coros tendríamos esto tendríamos este también este frases de staccato vale esta es la parte de un poco de coro vamos a ponerlo aquí reforzamos abajo ponemos también los trombones vamos a poner en los hornos al principio y luego ya la ponemos con la cuerda arriba vale entonces no es nada el otro jueves pero bueno básicamente pues eso construyes cosas con por ejemplo en god of war se juega mucho voy a montar vamos a ponerlo así por encimilla por ejemplo vamos a ver el sin vaso el trombón bajo este horn este horn vamos a decir coro bajo las frases de staccato la tuba y cuerda baja y la otra cuerda baja está allí vale por ejemplo cosas en plan hay muchas cosas como como percusivas y además se les suele acompañar con no ahí por ejemplo meterían un como un rip no se oye no pero por ejemplo una cosa muy típica en el en el lenguaje es decir el son como giros típicos vale es decir cada cada banda sonora tiene como los giros típicos está guay que cuando hagáis una banda sonora si sois compositores le hagáis una serie de giros típicos y esos giros típicos son para esa banda sonora no vuestros de esa banda sonora porque si tenéis los vuestros os pasará un poco como como james horner no que se para que utiliza en todas sus películas pero en todas literalmente en todas en todas en todas no hay una película en la que no aparezca bueno si es un giro tuyo y lo y lo utilizas en todas tu banda sonora se convierte vale si dices no es que es mi estilo ya pero mola más y por ejemplo bueno a mí sabéis que me mola el jazz que me mola mucho la armonía complicada sin embargo pues no sé en lo que os enseñé el otro día de gloomy zeta el videojuego este que hice que os enseñe todo el desarrollo melódico si os fijáis toda la armonía eran triadas ahí no había nada nada complejo o sea no había nada complejo no si yo impongo mi estilo y en vez de intentar crear un estilo para la obra cree o sea me dejo que yo en mi estilo yo 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 y nada más que yo y solamente yo pues suena todo igual vale entonces tenéis que intentar una de las tareas más más chulas de ser compositor es jugar con estas cosas es decir voy a crear una paleta de color voy a crear un lenguaje concreto es un poco como decir vale cuando es que pues como un escritor imagina que un escritor escribe pues un tío que es más de campo que las amapolas y ese hombre pues habla de una determinada manera es decir sus líneas no sé no pueden no pueden ser ahí se expirianas no tiene que ser pues un lenguaje llano un lenguaje incluso incluso igual mete errores adrede no pues 20.000 cosas o si es un tío muy escueto pues va a ser más corto y luego si pues si tiene un tío que es así más pues como yo que le gusta mucho charlar que tal y que cual pues pues van a ser unas parrafadas más largas no entonces el escritor a cada personaje le dota de una voz imaginad que cada cada banda sonora que escribáis es como un personaje tiene que hablar de una determinada manera tiene que moverse de una determinada manera tiene que no podéis hacer todos los personajes iguales pues esto es igual no podéis hacer todas las bandas sonoras iguales vale entonces aquí se se construye el el color pero ya os digo que una cosa muy muy típica en God of War son ese tipo de cosas y aquí por ejemplo haría algo así como los riffs estos que os he hablado antes rasca con el rasca mamá rasca con el metal es una cosa la veremos en los ejemplos entonces bueno vamos a ver un poco como como surge este lenguaje armónico de God of War vamos a escuchar en el God of War 1 un temilla del God of War 1 vale es suena así bueno ahí tenemos coros tenemos percusión y el tema de los coros además ya no sólo los coros más de notas largas y demás que que la última banda sonora se usan bastante pero estas cosas así de frases sueltas y tal pero estas cosas así de frases sueltas y tal cual pero sí que habéis visto como esa pequeña melodía tiene un rollo parecido suena muy parecido al tema en el sentido de que es así como un poco exótico luego esta percusión el tema de las voces los metales habéis oído ya los riffs fijaos en la parte de abajo 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 world 2 es cuando yo empecé a jugarlo y vamos bueno, habéis visto esta entrada super apoteósica, super épica, los coros hay montando el taco, así un poco como, vamos a liarla han hecho aquí una cosa, bueno, no la han terminado de hacer pero la han medio insinuado que es muy, muy, muy típica del lenguaje de God of War, que es, a ver voy a intentar hacer algo parecido, es que hacerlo así en directo es más complicado porque no lo puedes montar, lo tienes que tocar en directo pero vamos a ver vale, una cosa que ellos hacen por ejemplo a lo mejor hacen una cosa así como y luego hacen Batman, tío eso sin querer, no lo he pensado bueno, vamos a hacer otra cosa primero te presentan una frase luego crece un poco luego crece un poco más luego un poco más cuando me has subido arriba se te ven abajo y ya empiezan con sus percusiones o sus cosillas y empiezan como otro otro desarrollo pero esta especie de build up que coge una idea y empieza a montar, 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 montar me voy hacia arriba, me voy hacia arriba, luego luego voy hacia adelante es como hay un predominio vertical para de pronto boom coger impulso hacia una línea horizontal esto lo hacen un montón pero lo hacen un montón en toda la saga entonces creo que es una cosa bueno que yo considero característica de God of War no quiere decir esto que solamente suceda aquí es como lo de los coros estos coros que hemos escuchado de épicos estamos hartos hartos ya de oírlos pero aquí se utilizan de una forma concreta ¿vale? a lo que voy bueno vamos a vamos a seguir escuchando aquí a nuestro amigo has escuchado otra vez esta entradilla que me ha molado en teams de la puerta ¡Gracias! Ahí parece que iba a darnos un respiro, igual que sucedía en Star Wars, hicimos el videoanálisis de la orquestación, pero se ha quedado todo así en el aire. ¡Ah, mira! Vamos a entrar a una zona delicada y de repente los humectables han vuelto, ¿no? Soy como una leche, te voy a dejar, chaval, que esto es God of War, que esto no es God of los ositos amorosos, ¿sabes? ¡Gracias! Aquí hemos vuelto al rollo exótico que habíamos encontrado al principio. Bueno, vamos a ir a God of War Chains of Olympus, a ver qué pasa aquí. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Pero bueno, que aquí lo encontramos. Vale, vamos a el main theme de Ghost of Sparta. Vamos a ver. Eso era el riff. Gracias por ver el video. ¿Oís cómo está abajo ahí? Y luego se hace el riff. Es lo que os decía yo del riff. Muy típico. Ya lo hemos escuchado creo que en dos o tres versiones. ¿Os habéis fijado por ejemplo aquí? Y que ya está cobrando mucha, mucha importancia lo que sería la parte esta. Vamos a ver. ¿Dónde está mi sin vaso, tío? Yo creo que no lo veo aquí. A ver. La zona grave está cogiendo mucha... Vale, coge... Importancia. Mucha importancia. Fijaos que al principio cuando hemos escuchado esta cosa así épica y tal. Estaban mucho los coros. Había mujeres por ahí y todo el rollo. Era un rollo más equitativo. Igualdad, igualdad y todo eso. Pero... Ahora de pronto como que parece que... Porque al principio sí que era como... Vamos a poner también... ¿Dónde están los niños? ¡Los niños! Se los han llamado a los curas. La madre que los... Ah, no. Están aquí. Estas curillas que se llevan... Ehm... Bueno, pues. Esto. Esto. Esto... Ha, ha, ha... Había por ahí arriba mucha mujer. sonaban entre niños mujeres era como más arriba y ahora si os fijáis poco a poco la cosa se va volviendo como más grave de hecho el tema que ha planteado McCready ahora lo veremos pero es una cosa así ese es el tema que él ha hecho para Kratos en lugar de él pues él ha apuntado esto y lo utiliza de una forma más o menos así a ver, el problema que tienen los temas tan 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 sintéticos es que tienes que tener cuidadín de que no se te queden muertos en las manitas ¿no? es posible que bueno pues que simplemente acabes reorquestándolos y presentándolos de distintas como con distintas orquestaciones pero al final sean un poco igual no obstante sí que es verdad que lo que ha hecho él es un tema sencillo ¿no? pero sí que se presta a voy a poner también aquí un piano un poco para que acompañe se presta a cosas puedes hacer cosas con él es decir lo puedes trabajar lo utiliza en la zona en la zona grave pero luego aunque sea por ejemplo pues lo que hemos bastante es la aquí aprovechando que no está en lo oscuro ¿no? pero puedes hacer algo pero puedes hacer algo si tú ves algún momento así emocionada con el niño creo que sea de ellos en fin que es que no sé por qué no es jugar juego ¿no? 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 tiendas ahí súper abierta, unos cojonazos ahí, bla bla bla, yo qué sé, Jabalhat, cada huevo como Jabalhat de grande, pero no como los huevos de Jabalhat que nunca se los vimos porque tenía el barrigo de este, no, 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 cada huevo es como Jabalhat entero, es decir, imaginad la, 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 en fin, bueno, que es un tema que es muy sintético y tal, pero que se puede, se puede trabajar con él. Vale, estamos aquí en Ghost of Sparta, vamos a seguir escuchando. Tiene cierta calidad percusiva y como os estaba diciendo que venía este comentario que os estaba diciendo, vosotros como sabéis yo voy sin guión a la marcha, venía porque lo grave está como cogiendo fuerza, ¿no? Vale, ese rollo del metal, el clang, esta percusión metálica ahí, esto luego se establece también mucho, ¿no? No lo habíamos escuchado mucho antes, algún detallito, pero aquí empieza, empieza y luego se establece. Bueno, vámonos al God of War 3, que ahí es donde para mí ya como que se consolida un poco la, la, el lenguaje sonoro de la saga y ya lo ves, ¿no? Aparte ha habido varios compositores ahí trabajando y se nota el resultado, ¿no? Esta es la abertura del God of War 3. Perdonad, ahí en ese primer golpe hay un matiz ya metálico, está el subtono del grave ahí, un golpe metálico. Luego, ahora vamos a escuchar una especie de, esta cosa que hacemos con los rips de los metales y demás, ¿vale? Se puede hacer también con trills, con la cuerda y esto, ¿no? Entonces, esta idea de voy a utilizar el efecto especial de los metales se traslada también a las cuerdas. En esta banda sonora tenemos un montón de rollos de rips y de trills y historias con los metales y de flutters. Flutters es cuando se puede hacer con la lengua y se puede hacer también de otras formas, ¿no? Pero es como, como, suena como, si se moviese así, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un trombolazo y lo haces gruñir, los growls, que son como gruñidos, pero el gruñido como una especie de fluter con la lengua, también hacen juegos con la lengua para que suene. Es decir, como efectos especiales con los metales. Ya no solo tengo los metales, sino que además les estoy sacando partido. Y a las cuerdas también, ¿no? Entonces, ahora vamos a escuchar cómo le sacarán a las cuerdas la intro. Lleva todo un rollo así de cuerdas como... Mirad. 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 Vamos, ritmos, vamos, vamos. Vamos, ritmos, vamos, vamos. Vamos, ritmos, vamos, vamos, vamos. Vale, aparece el tema de la percusión, aparece el tema de los riffs, aparecen los metales abajo, aparece el recurso de presentar la primera parte del tema, hacer una especie de frase medio más rítmica que la separe de la segunda parte, es decir, varias de las cosas que hemos visto como se han ido fraguando en los temas anteriores, aquí aparecen desde el principio, eso es consolidar el lenguaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! app del que habíamos hablado antes, que además lo utilizaba antes un poquito también en una especie de microstructura. Vamos a ver, estos recursos se utilizan en otras bandas sonoras y se utilizan otras cosas, pero lo que quiero decir es que tú lo que haces cuando creas una banda sonora con su propio carácter es definir qué cosas forman parte de su carácter y qué cosas. Aquí no estáis escuchando acordes de séptima, en plan jazzístico, no estáis escuchando, yo qué sé, las fanfarias. Por ejemplo, hay metales, pero no suenan a las fanfarias de John Williams, no suena estilo Star Wars, tampoco suenan a Big Bang de jazz. Tiene un sonido muy característico. Está consolidando el lenguaje. Esto es una cosa que de verdad para mí es primordial. Uno, tener buenos leitmotifs que puedan funcionar a lo largo de la historia, desarrollarse y demás. Y dos, tener un lenguaje armónico, melódico y rítmico muy definido. Muy, muy definido. ¡Gracias! 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 Si os fijáis aquí han aparecido dos variantes del tema. Una que ha utilizado como una especie de... o sea, lo ha hecho como más rápido para conectar con otra sección y ahora esta cosa que es como una variación para convertirlo como en un final. De hecho ahora lo que hace es... Continúa. Entonces, esto ya está pescado vendido. Como dijo aquel, ¿no? Vamos a ver cómo todo esto culmina ya en God of War Ascension. Que es el juego anterior a este donde se produce esta ruptura. Que yo entiendo que la ruptura viene nada porque el juego también es rupturista con la saga y de hecho, bueno, los que he preguntado en internet, hay en twitter y demás, a ver la gente que pensaba y bueno... Había alguna opinión de, no, está muy bien porque si el juego rompe, pues la banda sonora tiene que romper también, ¿vale? Y luego había opiniones también de, hombre, es un juego distinto, el juego rompe, pero hubiese estado bien que continuasen un poco el legado musical. Yo soy un poco de esa opinión. Lo que pasa que sí que veremos ahora que el legado musical, de alguna forma, está... Permanece en los coros, permanece en los metal. Lo que pasa que sí que es verdad que hay mucho de McCready, por ejemplo. Algunos tracks, si escucháis la banda sonora, que no la vamos a escuchar aquí toda por motivos obvios. Tiene trozos que suenan muy célticos. Vosotros sabéis que el rollo está así céltico y tal. Al tío le mola un montón, ¿no? Que es respetable. Pero está imponiendo su estilo. Es como lo que yo os hablo. Vosotros sabéis... A ver, yo he estudiado jazz, he estudiado armonía moderna, he estudiado retos para Big Bang, he estudiado con un lenguaje jazzístico. Entonces, para mí el jazz es lo natural. Pero creo que en los temas que escuchamos el otro día, en el vídeo anterior, de lo de Blum y Z, ninguno de vosotros escuchó nada que sonase jazzístico. Ni siquiera este tema, que era así un compás de abalgama, que utilizaba más metales, utilizaba saxofones y demás, y ahí es muy fácil sonar jazzístico. El lenguaje armónico no era jazzístico. Hay que intentar ser serio con estas cosas. Intentar que tus tendencias no la caguen. O sea, no quiere decir que lo vayas a hacer mal y que la vayas a cagar, pero sí que es verdad que me parece que vas a ser una persona más interesante si eres la persona que construye un estilo para cada proyecto. Vas a aprender muchísimo más. Aparte, ya a nivel personal, ¿sabes? Vas a aprender mucho más. Si yo de pronto ahora decido que un juego que me han encargado tiene que ser todo súper tecno y con mucho sound design y con mucho sonidito, mucha historia, mucho tal, pues voy a tener que construir ese lenguaje, voy a tener que concentrarme mucho y transportar todo lo que sé de armonía, de orquesta y demás a este mundo más electrónico, ¿no? Eso es interesante. Eso te mantiene vivo. Eso es lo que te da... ¿Qué ha hecho Silvestri, por ejemplo? Silvestri, escucháis ese Scores de hace algunos años y décadas, y lo que Silvestri ha hecho ahora mismo, que es como un camaleón, ha sido, le ha pillado el rollo totalmente a lo que se está haciendo ahora. El problema está que lo que se está haciendo ahora es más flojete que lo que él hacía realmente. A nivel de sonido, no. A nivel de sonido lo que hay ahora es la hostia. Totalmente. No hay discusión. Pero a nivel de desarrollo armónico, desarrollo melódico, desarrollo ritmo y tal, sí que estamos muy por debajo de lo que se hacía hace algunos años. Y no es nostalgia nada. Es decir, cantadme ahora mismo, mentalmente, la melodía del Coche Fantástico. Vale. Cantadme la melodía del Equipo A. Guay. Vamos a decir, Juego de Tronos. Bien. Ahora cantadme mentalmente la melodía de Walking Dead. ¿Qué pasa ahí? Pues eso. Que lo que os decía es que Silvestri ha sabido coger los, digamos, las formas actuales y se ha sabido adaptar a ellas, ¿no? Y sí que es verdad que, bueno, que lo sabía hacer, pero que aún así cada proyecto, por ejemplo, hay bandas sonoras. Escucháis el Back to the Future, el Regreso al Futuro que todo el mundo... Silvestri, Regreso al Futuro. Escuchad bien Regreso al Futuro y escuchad el resto de obras de esa época, ¿no? Suya, quiero decir, las suyas. No tienen nada que ver. No tienen nada que ver. Es algo totalmente distinto. Es algo distinto. Esa es su, digamos, visión de Williams. Es como haría yo si fuese John Williams. Pero desde su punto de vista. Es decir, él construye un estilo para el Regreso al Futuro. Un estilo, además, para impresionar a ese director con el que él quería trabajar. Pero no es su estilo. Es un estilo construido para la obra. Y eso es lo que a mí me mola. A mí me gusta la gente que hace esas cosas. No quiero decir que eso sea lo correcto. Pero quiero decir que me parece más interesante porque simplemente tienes que explorar más y tienes que dominar más. Y ya está. Bueno, vamos a volver a esto. Ya tenemos todo establecido. Vámonos al God of War Ascension. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. Bueno, el caso. Las bandas sonoras están bien todas, la de Bill McCready están muy muy bien, pero sí que es verdad que las otras hay una conexión, hay un desarrollo del lenguaje. Y aquí digamos que McCready utiliza, varía el acento, utiliza algunos de los recursos, mantiene algunas de las orquestaciones, mantiene otras, pero al final para mí es como una banda sonora que está muy bien, que está muy bien ejecutada. Pero que para mí no tiene conexión con God of War, es decir, con los juegos anteriores. No sé hasta qué punto es rupturista el juego en cuanto a la historia y demás. Pero bueno, ahí tenéis en Zelda el Breath of the Wild, que mucha gente ha criticado la banda sonora, a mí es de las que más me gusta y es muy minimalista y todo con piano y demás y nada de épicas, historias de estas. Pero sin embargo, muchas de las melodías, las células melódicas, todas estas cosas vienen del juego. Es decir, vienen de melodías que conocemos armónicamente o melódicamente. A veces es como si fuese la melodía quitándole todas las notas de adorno y dejándola desnuda. La verdad es que sí que existe una relación. Sí que existe. Pero aquí es complicado verla. Hay un tema en la banda sonora, se llama El dragón. No sé si estará... A ver si está aquí... ¿Estará? 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 Sí, en esta hay un momento en el que sí que parece que hay un pequeño amago, ¿no? Escuchad. Vamos a ver. Yo no he jugado al juego No sé si esta pantalla no sé dónde demonios sucede Pero tío Canta un poquillo A rollo así un poco celta y tal Que igual están ahí y no pasa nada Vale, sí, es ambientación, vale, muy guay Pero sabemos que a él le mola mucho este rollo Entonces es como si yo de repente Pues no sé, estoy Haciendo en el videojuego Esto que os enseñan los zombies Y de pronto me lío a cascar ahí un rollo Super jazzístico y decís Tony, tío, te has salido un poquito del rollo del proyecto Estás un poco a tu puta bola haciendo lo que a ti te gusta Si haces lo que a ti te gusta No hay tantas cosas que te gusten Entonces vas a acabar dándole vueltas a lo mismo Se trata de crear cosas nuevas Pero bueno, la banda sonora está muy bien Yo simplemente Quiero plantearos la pregunta y me gustaría que os la planteaseis Si realmente es una buena idea Cuando tienes un juego Que lleva muchos años De Pues eso De desarrollar un lenguaje Y de unos temas que funcionan Es como Star Wars ¿Sabes cuántas películas hay ya? Ocho, ¿no? Por ejemplo en Ross Wong Que le hizo Jacky y demás Creo que sí que aparece uno de los temas de Star Wars O un par de ellos hacia el final y tal Pero son temas nuevos y todo esto, ¿vale? Pero el lenguaje Armónico y el lenguaje Melódico Sí que está muy, muy, muy dentro De lo que sería la saga ¿Vale? Aquí Macrae lo que hace es que ecualiza De una forma distinta, ¿no? Da más prioridad En los temas Hablo del tema principal En otros temas Sí que tienen mucha presencia Los metales y todo esto Pero bueno Ha hecho un muy buen trabajo de orquestación Pero quizá lo que me preocupa de esto es Que cuando yo escuché God of War Por primera vez Cuando jugué a God of War Yo tarareaba la melodía En la ducha y tal Cuando escuché esta banda sonora Sinceramente No tarare nada Sé que el tema es Bueno Pero que no iba yo por la casa No sé No me sonó Es como Hay cosas que suenan muy bien Cuando las estás escuchando Y cuando paras Siguen en tu cabeza Esto es algo que suena Espectacular Cuando lo hayas Yo os digo Yo he montado este pequeño track Con esa pieza Esto solo Suena Y oye que sí Que suena muy guay Pero Ya está No me No No me deja posillo No sé cómo explicarlo Que igual es cosa mía Sabéis Podría ser Pero bueno Simplemente eso Que Que la tendencia esta De De hacer bandas sonoras Que no No tienen Bueno De todas formas Sí que tengo que decir Que tengo que ver Todas las cinemáticas Y todo Yo creo que él sí que Sí que debe haber hecho Un buen trabajo Simplemente porque En su planteamiento Sí que está Este desarrollo A lo mejor ahora veo Este tema Y veo cómo ha desarrollado Y hago otro vídeo Y digo tíos O sea Es la Es la hostia Es lo mejor Pero ahora mismo Sí que me falta Esa especie de continuidad Y bueno Aquí Vamos a Espera un momento Porque aquí está Vamos a ver el vídeo De McCready A ver qué es lo que Qué es lo que él cuenta Mi método En cualquier proyecto Es realmente Tras los personajes Así que Este juego Tal vez más Que cualquier otro En la franquicia Ha realmente Develado Los personajes Es una historia Realmente Bueno Imagino que tú Sabes Inge Pero Lo que él está diciendo Es que su trabajo Se basa mucho En los personajes Y que Este juego Quizá Más que otros En la misma franquicia Que se basa mucho En los personajes Y que tiene una historia Muy, muy, muy Bien construida Lo que quiere decir De basarse en los personajes Es que construye Los temas Partiendo de los personajes Y ese fue mi punto Y escribir una pieza de música Que pudiera capturar El espíritu de un personaje Sin saber Donde iría en el juego ¿Cómo te hace sentir? ¿Este pieza de música Captura El espíritu de Kratos? Dice que Antes de saber Un poco Lo que iba a pasar Y todo esto Que quería escribir Una pieza de música Que 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 capturase El espíritu De Kratos ¿No? Quiero escribir Algo que Represente Age Wisdom Power Masculinidad Que quería que Representase La edad La sabiduría El poder Y la masculinidad Escribí I wrote This tune It was like A slow march I didn't know How to start It Finally I was like I don't know Maybe the first three notes I could I could do something with So I was like I could do something with I could do something with Well It was like The first three notes It sounded like And I could do something with them I could do something with them I just kind of stuck that on the beginning Almost as an afterthought I sent it to Sony Y ellos lo encantan. Y que se lo enseñó a Sony. Estaba ahí un poco atascado con eso y que se enseñó que a Sony les encantó, sobre todo el... Y especialmente en el principio. Los tres notas en el principio. Y yo pensé, ¿qué? ¿Oh, esa cosa? ¿Qué? 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 Es solo las tres notas del título. Solo en un loop. Y se se siente muy esterno. Cómo un esterno padre diría a su hijo, y de nuevo, y de nuevo. Dice que son las tres primeras notas del tema y tal, y que suena como que se puede lupar a mí, y que suena como cuando el padre te está dando la turra y venga y venga y venga, ¿no? Manchacón, ¿no? Dice que usa el tema cada vez que cuando él aparece o cuando toma el control de una situación. Y ahora va a decir que incluso cuando... En el E3, cuando aparece en el tráiler de aquel de presentación que hicieron, cuando él aparece, suena el tema, ¿no? Even at E3, when he steps out of the shadows. I am hungry. It's like Pavlovian. You just associate that with him. And it's such a simple little thing. Y dice que la idea es que asocies con el personaje, que es una idea muy pequeñita, ¿no? Que la asocies al personaje. ¿Para qué? Pues muy fácil, para que luego cuando vaya evolucionando, o cuando vaya apareciendo, vayas con... Los remotes funcionan así, ¿vale? Eso lo sabemos todos, más o menos. Te presentan el tema, te lo asocian con algo, entonces, conforme va apareciendo, conforme te lo van presentando, cuando tú vas conectando lo que ha pasado antes, las veces que ha aparecido antes, con lo que está pasando ahora. Y creas como una especie de continuidad. La banda sonora muchas veces es como un personaje más que lo que hace es que conecta todas las cosas y todos los momentos y los diferentes estadios de cada personaje los conecta entre sí. Pero es un gran truco. En cuanto el juego se vuelve, me empiezo con esto. Este tema, que podría ser masculino, esterno, poderoso, grande y brasa, podría también ser vulnerable. Ahora dice que el tema que va evolucionando y que el tema que es así muy fuerte y muy masculino y tal, que también puede ser vulnerable, ¿no? Escuchar la música ahora porque ahora se presentan algunas versiones interesantes. ...and emotional, and that hearing those notes triggers your memories of all the other times you've heard it, and my hope is that it guides you, along with the other three or four themes that I use as much, if not more, that it guides you through the experience of the game. A couple of our characters, we really learned some exciting things about them, to say the least, and their themes start off one way and evolve into a totally different thing. So, that's why thematic writing for me is really useful, and I think more than in any other game I've ever scored, I got to really lean into threading all these different themes throughout the cinematics and throughout the gameplay, and it was a really special experience. ... ... Well, eso lo que está diciendo es un poco lo que sabemos, ¿no? Sobre los temas que permiten guiar al jugador a través de toda la experiencia de juego en una película también, ¿no? Así que es muy importante, cuando tú estableces un tema, luego no solamente puedes reharmonizar lo que es el tema en sí. El tema, digamos, es que un tema se compone de tres elementos, así reduciendo mucho. Tienes el elemento armónico, el elemento melódico y el elemento rítmico. Siempre y cuando mantengas uno de los tres, por ejemplo, esta figura del... Es muy reconocible. Entonces, aunque tú hicieses otra progresión... Algunos posos que no tienen nada que ver... Pero al mantener el... Chan, chan, chan... El ritmo. Luego podrías variar el ritmo, pero... Mantener... Mantener... Es decir, mantenidas la melodía... Pero ya es algo como... Entonces, como un personaje laboral... Sechalten... El pibón... Un�ang. Ex healthier. Incandidate la melodía... william particular... No le hagas... No le hagas... No le hagas... No le hagas... Es un... Un sea humano... No le hagas... Es un fortuna. la melodía tal cual, pero la top voice de lo que estoy haciendo sí que es ¿veis ahí? sí que es la melodía, entonces puedes hacer estas cosas, de hecho en el vídeo ha habido algunos momentos con las cuerdas y demás, bueno si lo buscáis lo podéis volver a ver, que ya está, que eso es un poco lo que lo que hemos estado viendo hoy, que espero que os haya gustado y que bueno, que si tenéis una opinión, si os gusta que se haya roto con él, con la herencia digamos de la saga o bien decir pues mira tío, me hubiese molado el rollo que este hombre ha hecho, que suena súper bien y el desarrollo está mucho y todo, pero me hubiese gustado verlo pues con con por lo menos el main theme de la saga, pues bueno que todo eso lo podéis poner por aquí, por abajo, por los comentarios y todo eso ¿vale? y nada, que ya está, que God of War voy a poneros el temilla este y nos vamos a dormir, que ya está, venga, hablamos y nada, que ya está, venga, hablamos y nada, le bueno, ¿vale? y nada, que ya está, venga,izophrenia este, vehículo 13 mía, razón y la verdad, que ya está, venga, diez, zedraídla y azad the other, esgicamente, son el reyp will de vivir de la indorada, está, venga,